Muy buenas tardes, en la noche de ayer las tormentas fueron muy importantes, desde por la tarde llevándose con Cataluña y para mañana esperamos arrancar semana con tormentas intensificándose y extendiéndose a más regiones. Fíjense porque eran especialmente importantes en puntos de la provincia de Barcelona, de Tarragona, venían acompañadas de importantes cantidades de granizo en menos de una hora, se llevaban a registrar más de 30 litros por metro cuadrado y también con importante aparato eléctrico, actividad tormentosa que para mañana se va a intensificar en más regiones. Pues de hecho, fíjense los avisos que por ahora mantiene la EMED para el arranque de esta nueva semana, mañana lunes, por lluvias, por tormentas, afectando sobre todo a zonas del centro peninsular y también de nuevo a puntos de Cataluña. No descartamos que los avisos vayan a más conforme avance la jornada. ¿Y todo ello por qué? Pues sencillo, lo podemos intuir a través de esta evolución de temperaturas en capas algo más altas. Teníamos un poquito de aire frío concentrado hacia el nordeste peninsular para tratar algunas tormentas de nuevo repitiéndose, no tan intensas, especialmente en Cataluña. Y fíjense cómo para mañana ese aire frío abarcará más regiones del centro. El martes ya en principio desaparecería y en su lugar comenzaría a aparecer una dorsal anticiclónica que se reflejaría con ese súbito aumento de temperaturas que esperaríamos de nuevo para mitad de semana en buena parte de España. En el Meteosat apreciamos por la tarde esas tormentas en puntos del sureste, también las de Cataluña dejando esas importantes consecuencias. Y para esta tarde volverán a repetirse en algunas regiones del cuadrante nordeste no tan intensas como las de las últimas horas. Y para mañana, pues fíjense, hablaremos de una jornada complicada en todo el centro peninsular. Especial atención porque las tormentas pueden ser más importantes sobre todo hacia el centro de Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, de Albacete, de Toledo, Madrid, también al final de día, Guadalajara intensificándose incluso por la tarde, puntos de Ávila, de Soria, de Segovia. En los Pirineos, especialmente en el Aragonés, sin descartarla en otros puntos también del interior peninsular, con más sol en Baleares, lo mismo que en Canarias y hacia el noreste, noroeste de la península ibérica. Y todo ello, pues con esas temperaturas que a pesar de esta inestabilidad comienzan a aumentar, ya saben más detalles desde lo que le dan el QR que observan en sus pantallas. Lo cierto es que volveremos a hablar de valores muy altos para la época en prácticamente toda España. Son esas tormentas propias, podríamos decir, ya de pleno verano, que junto con un poco de aire frío en altura y el calor van a hacer que este primer lunes de junio sea inestable en muchos puntos del interior. Un consejo y seguimos. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches. Ya hemos comenzado a notar cómo se han recuperado ligeramente las temperaturas y lo cierto es que esta próxima semana podríamos hablar de las temperaturas más altas registradas en lo que va de año. Las máximas hoy ya han rondado los 36, por ejemplo, en puntos de la provincia de Badajoz, en Mérida, aquí en Málaga, con un tiempo esprendido para la playa, con una máxima suave aún de 24 grados. Pero a lo largo de los próximos días esperamos que tanto máximas como mínimas sigan aumentando y que en muchos casos hablemos de las temperaturas incluso propias de plena canícula. Ya saben que es ese periodo que comprende entre el 15 de julio y el 15 de agosto, el periodo más caluroso de todo el año en pleno mes de junio. Fíjense lo que tenemos, ese aire frío en altura que para mañana se extenderá un poquito más al interior, va a propiciar tormentas importantes en el arranque de la semana, pero va a ir deshaciéndose conforme avancen los días y en su lugar esperamos esa dorsal anticiclónica, ese aire cálido continental africano que va a favorecer pues eso, que las temperaturas se disparen y adopten valores propios de pleno verano. Un ejemplo, el lunes temperaturas por encima de los 30 grados en esos colores, el martes aumentan ya esos colores a más regiones, adoptando valores de 30 grados también en el centro, en puntos del norte. Fíjense lo que sucede el miércoles, se disparan ya los tonos fucsias, son temperaturas rondando los 40 grados. El jueves ya casi como que arde. Hablaremos de temperaturas que rondarían los 40 grados en el centro, en el Valle del Ebro, superando puntualmente los 40 también para el jueves. En puntos del sur peninsular, con noches que ya a mitad de semana comenzarían a ser también tropicales, ya saben, esas temperaturas que lo han trabado agregado no bajan de los 21 a 22 grados. Meteosat, de momento, hoy jornada más tranquila que la de ayer en el nordeste, algunas tormentas tímidas en puntos del interior peninsular, pero para mañana, como decimos, fruto de ese aire frío, aún que queda en altura en el centro, con ese calor, va a propiciar tormentas importantes que activa estos avisos por ahora a través de la EMET, por chaparrones, por tormentas acompañadas de granizo. Y así pues, hablaremos de este arranque de esta nueva semana, la primera completa del mes de junio. Ojo especial al interior de Castilla-La Mancha, de una situación que puede estar más complicada. Toledo-Norte, Ciudad Real, Oeste de Albacete, Guadalajara, comunidad de Madrid al final del día, especialmente el sur de la comunidad, zonas del sistema central de Soria, por la tarde también en los Pirineos, reforzándose sin descartarse en otros puntos del interior peninsular, de forma más debilitada, con más sol en la vertiente mediterránea Baleares, en el archipiélago Canario, también puntos de Galicia, Principado de Asturias y las temperaturas ya aumentando. Lo notaremos, ya saben que más detalles de su localidad capturando el QR que observan en sus pantallas y volvemos a ver valores que rondan ya los 30 grados en muchos puntos de España. Situación que va a ir a más conforme avance la semana. Un consejo y seguimos. La semana extra de Milar ya está aquí. Sí, en confianza, si quieres algo extraordinario, ve a tu tienda de electrodomésticos Milar y encontrarás las mejores ofertas de Bosch, como esta lavadora de 9 kilos, súper silenciosa Bosch, con clasificación energética A, con la que podrás ahorrar energía sin renunciar a la máxima calidad en tu lavado por 499 euros. O este lavavajillas Bosch, con función extra secado para conseguir resultados perfectos, no solo en lavado, sino también en secado, por 599 euros o este frigorífico Bosch de 2 metros de altura con tecnología VitaFresh para conservar más y mejor tus alimentos por 699 euros. Entra y localiza tu tienda de proximidad a Milar más cercana o, si lo prefieres, también en Milar.es. Semana extra de Milar y vive la que a Bosch y tan feliz. Tormentas en el arranque de la semana. Volvemos en unos segundos. Ojo a las tormentas mañana. En gran parte del centro peninsular pueden ser muy fuertes y acompañadas de importante granizo. Y el calor, que esperamos que las temperaturas sean las más altas en lo que va de año ya a mitad de semana. Próximo fin de semana podría volver a cambiar, que la primavera no ha terminado aún. Feliz noche, feliz semana. Nos vemos el sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!